Yo siempre tuve el concepto de que si yo tenía una primicia me la iban a publicar. Estuve en Vietnam, estuve en la guerra de Camboya, permanentemente viajaba para las guerras. Esta idea del presidente viajero, del personaje internacional, del influencer mundial de la derecha, no me parece que sea bueno para la Argentina. Se lo dije a él, Javier, me parece que te estás equivocando. Yo quería relatar fútbol en realidad. Escuchaba las transmisiones de Fioravanti, que es uno de los grandes relatorios del fútbol. Y mi contacto con el periodismo era a través de la locución de los partidos de fútbol. Me lo relataba solo en mi casa, por supuesto. Tenía múltiples expectativas, quería ser médico, corredor de Fórmula 1, cantor de tangos y periodista. Salió uno. Bueno, nosotros éramos una familia numerosa y los padres no daban mucha bola ante los hijos. Ellos venían de la guerra, ¿viste? Qué sé yo, era gente más dura. Incluso mi abuelo, paterno, por ejemplo, que había hecho una vida muy sacrificada y todo eso. Yo me acuerdo que con el único que tenía debilidad era conmigo. No sé por qué, ¿viste? Esas cosas que tiene ese abuelo. Pero sin afecto. No había muestra de afecto. Pero era normal en ese entonces. Terminé la primaria nada más. Pero me fui de mi casa a los 14. No hice la secundaria. Fui por razones familiares que no podía soportar la situación. Hay que entender cómo era el judaísmo hace... Cuando yo era chico. Un hermano mío se pone novio con una católica y eso se convirtió en un infierno familiar. Y yo no lo podía entender, primero porque yo tenía ya ideas mucho más progresistas. Era todo un drama familiar. Mi abuela materna, que era muy religiosa. Le echaba en cara a mi mamá que se había casado con un tipo comunista, ¿viste? Todas esas cosas. Entonces el comunismo le había producido ese sentido. Y eso permitió que mi hermano saliera con una católica. Entonces eso era terrible. Hoy, totalmente no tiene ningún sentido ese tipo de cosas. Debe haber muy pocas familias que mantengan eso. Pero bueno, en ese entonces era grave. Y eso se había convertido en mi casa en un infierno. Con lo cual, digo, tenía dos opciones. Me volvía loco o me iba. Y me fui, me monté la solución para irme. Yo sentía que tenía que estudiar. Pero no tenía manera de invocar con el colegio porque no podía cumplir los horarios. Yo tenía que trabajar para vivir, ¿viste? Tenía que estudiar los fines de semana. Me encerraban en la biblioteca de la prensa desde el viernes de la noche hasta el domingo de la noche. Me encerraba, ¿eh? No salía. Yo estudiaba con métodos. Mi propio método me había inventado. Yo estudiaba filosofía, historia, geografía, política. Yo creí que para la vida había que tener formación cultural. Y la tuve. Puedo abordar materias importantes porque las leí, las estudié. Y bueno, me dio como cierta solvencia. Yo vendía medias y enciclopedias en la calle. Donde no podía vender medias, estaba vendiendo enciclopedias y viceversa. Había una famosa estafa piramidal. Uno de los responsables de esa estafa piramidal, que había de alguna manera estado prófugo de la justicia, después arregló sus cosas. Vio en el altillo ahí, vio un tipo que dice, sí, sí, pues yo lo conozco a algún lado. Y le pregunto al empleado que me estaba atendiendo, ¿ese es Fulano? Me dice, sí. Y después dice, sí, que quiero verlo. Y ahí el tipo baja, le digo, mire, yo quiero ser periodista. ¿No me da una entrevista usted? La convencí finalmente, yo tenía. Era muy chico. No me vio como un peligro para su vida nueva, ¿viste? ¿Qué sé yo? Porque, bueno, de alguna manera había arreglado sus puertas con la justicia. Y le hice la nota y la llevé a La Razón y la publicaron. Había que tener jeta para hacerlo. Había que tener jeta. Había que tener jeta para hacerlo. Y tenía que tener material, ¿qué sé yo? Y tenían que tener algo. Decir, mirá, yo tengo esto que no tienen los demás. Yo siempre tuve el concepto de que si yo tenía una primicia, me la iban a publicar. Me la rebuscaba como podía. Buscaba notas que me interesaban. Y de ese modo iba y las vendía. Yo quería entrar a gente. El día que cae Ilia, yo había hecho banco muchos meses que se llevaban gente. No me van a burlar. Pero ese día, digo, hoy es el día. Hoy me necesitan gente porque no alcanza la gente cuando hay un golpe de Estado. Digo, no me necesitan gente. Entonces, voy, digo, hoy necesitan gente. Yo estoy disponible. Entonces me mandan con un fotógrafo a la casa donde estaba Arturo Ilia. Había una delegación de la Juventud Radical. Yo me metí con la Juventud Radical de Avellaneda. Yo nunca trabajé por un cargo ni nada por el estilo, ¿no? Yo trabajaba y creo que tenía como la letra y la música de esa revista. Terminé dirigiendo la revista a los veintipico de años. Yo lo que no quería era dejar de viajar. A mí me gustaba mucho la idea de ser corresponsal viajero. No me gustaba la idea de estar en una redacción. Prefería salir. Mi temor era que el cargo te ponía adentro, ¿viste? Casi todas las guerras cubrí. Del periodo que me tocó vivir. Casi todas. Estuve en Vietnam, estuve en la guerra de Camboya, estuve en la guerra de Biafra. Permanentemente viajaba para las guerras. Me gustaba cubrir eso. No me daba miedo. Yo viajaba solo, porque no teníamos plata para fotógrafos. La guerra es una calamidad, ¿viste? Una vez que oliste la sangre, es muy complicado. No te lo podés olvidar eso, ¿viste? Y te condiciona muchas cosas en la vida. Pero son cosas espantosas que te viven. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Yo les pido especial concentración para este primer tramo del programa. Yo tenía terror a la televisión. Terror me da. Pero no por aparecerse. Yo me parecía un medio... No me interesaba como medio. Omoser, que era un gran productor de televisión, era oyente mío en la radio. Un día me llama y me dice, bueno, vos tenés que hacer televisión. Hay un horario disponible en el verano, en Canal 9, y tenés que hacerlo. Y ahí arranqué. Era jovato, ya tenía como 50 años. Los programas eran muy aburridos periodísticamente. Eran toda una mesa redonda, invitados. Nosotros intentamos hacer algo diferente, con informes. Hoy toda la televisión se parece más a lo que hacíamos nosotros que a lo que se hacía en ese entonces. Tenía la suerte que Romay dirigía el canal. Romay era un tipo muy pro. Apoyaba cualquier idea que uno llevara adelante. Él nos apoyaba. No había un tema de costos. Hoy la televisión está muy limitada por los costos. Tenés demasiados contadores y no periodistas. Entonces, bueno, o dueños de canales como era Alejandro Romay. Veremos un documento excepcional y exclusivo. Usted verá la otra autopsia de UNET. Era una joda, era una joda. Pero era una joda para demitificar un TED que lo habían hecho como serio. Telefía había dado la autopsia, había comprado la autopsia que costaba como 40 mil dólares en ese entonces. Y yo cuando la veo digo, esto es trucho. Se me contaba que era trucho, esto no vale un peso. Llamamos a la productora y le digo, muchachos, esto no tenemos que hacer nosotros. Miren el video este porque esto es un delirio. Y lo hicimos igual. Lo que pasa es que el video original se olvidaron que era uno nuestro. Pero la gente creyó que nosotros habíamos hecho la autopsia. No, la autopsia ya la habían hecho, la habían pasado. El programa de Fernando Bravo y Tete Cutaro. Es bastante parecido, exactamente igual al real. Nosotros lo único que hicimos fue la réplica de eso. Mantener la atención de la gente es un desafío muy grande. Y ese es el trabajo nuestro. Cuando vos haces televisión o radio o lo que fuere, tenés que producir efecto en la gente. ¿Cuál fue el pacto secreto que sellaron dos archienemigas? La señora Silvia Zuller y la señora Mónica Rímolo. Una vez nosotros habíamos comprado los derechos de un segmento del concierto de los Rolling Stones. Cuando vinieron a editar, porque ellos controlaban la edición, vino Mick Jagger al canal. Cuando ellos iban a venir nada más que los productores, que ellos tenían varios visualizadores. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Aparece Mick Jagger controlando él mismo la edición. Y el tipo estaba con un cronómetro. De un video que le habíamos comprado un segmento de 5 minutos, 6 minutos, no tenemos plata para más. Cada 45 segundos tiene que pasar algo en el escenario, decía Mick Jagger. Tiene que haber una luz o tiene que haber un efecto. Cada 45 segundos, porque la atención de la gente dura 45 segundos. No más. Y ellos que eran Rolling Stones ya con casi 50 años de carrera, ¿viste? El tipo controlaba que cada 45 segundos pase algo en el video. Y queremos precisamente poder desde la televisión comentar lo que es noticia. Y yo creo que se perdió un poco la llama sagrada. Hay episodios que yo no entiendo cómo la Argentina no lo cubre. Pero no lo cubre porque yo a veces creo que es porque los periodistas no se animan. Me parece que en eso han perdido la llama sagrada. Hoy el tema económico es muy importante. Pero bueno, tenés que tener las ganas por lo menos de hacerlo. Cuando yo encadé mi primer viaje a China, en el año 74, había tres o cuatro argentinos que habían ido a China, nada más. Y yo quería ser China de punta a punta y no traban visas para los periodistas. Y aparece un tour de médicos que iba a ir a China. Yo tenía 20 y pico de años, no daba médico. Hablo con la gente de la agencia de turismo que hacía eso y le digo, me quiero meter ahí. Me dicen, pero vos no sos médico. Pero vos méteme ahí que yo me las voy a rebuscar. Obviamente los chinos se dieron cuenta que después que yo no era médico. Pero ya cuando estaba adentro, ya está. Estuve 69 días en China. Recorriendo prácticamente todo China. Hay que buscarlo. No, para nada. Yo soy libertario. Yo lo conocí en Polémica en el bar. Era un invitado frecuente de Polémica en el bar. Incluso vino a mi casa, yo lo invité. Chico simpático, qué sé yo. Me pareció que era un tipo interesante. Ahí lo conocí a mi ley. Sin especulaciones políticas. Las imágenes que estamos compartiendo tienen que ver con la visita hoy de Javier Milei y su hermana a Chiché Gelblum. Tuvieron que internar porque yo estaba con una anemia con muy pocos glóbulos rojos. Me internaron durante cuatro o cinco días. Y suena el teléfono y me dice, te voy a ver. Yo le digo, bueno, estoy en San Antonio, sí, te voy a ver. Y a los 20 minutos apareció. Es un gesto que yo valoro mucho porque en ese momento ya era presidente electo. Viste, tenía todo un mundo alrededor. Y vino ahí, se quedó una hora y pico larga conmigo. Hablamos de muchas cosas, hablamos de política, hablamos de qué sentía él como presidente electo. Pero bueno, fue una charla de afecto. Nunca salió publicado nada. Pero la cabeza de la clase media no puede pagar 150 por ciento. No lo convale a ir a la condemanda, entonces. ¿Cómo? No lo convalidará con demanda. Vos no podés estar falseando los precios. ¿Pero por qué apagó a tu ministro de Economía? Pero no... A punto le llamó a los empresarios. Pero es que no funciona así. En el momento que es presidente, se lo dije. Digo, Javier, yo no puedo ser amigo de un presidente. De un político puedo hacerlo, pero no de un presidente. Yo voy a seguir haciendo mi tarea y tengo que criticar, critico y tengo que elogiar o elogio. Pero no le gusta que elogiar digan. No le gusta. No le gusta que le repregunten. Yo voy a hablar con Milá y... Milá maneja él la entrevista. No le gustó. No le gustó un pito. Porque además tiene ese mundo que lo rodea, ¿viste? Que le dice, bueno, acá no, esto no. Pero él contesta todo. Y después se dio cuenta que había sido un reportaje que a lo mejor no lo favoreció el todo. Pero no es mi tarea. Digo, digo, aún cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. Creo que todavía no aterrizó en la responsabilidad de lo que es un presidente. Me parece. En cuanto a las cosas cotidianas, me parece que esta idea del presidente viajero, del personaje internacional, del influencer mundial de la derecha, no me parece que sea bueno para la Argentina. Se lo dije a él. Javier me parece que te estás equivocando. No le gusta que le digan eso tampoco. De encontrar una meta que a lo mejor le da resultados. Yo personalmente creo que las cosas no están bien. Las tensiones sociales son muy grandes. La prosperidad todavía no se ve. También bajó la inflación, creo que es un mérito importante. Tienes una recesión padre, qué sé yo. Para mí todavía no demostró grandes cualidades de estadista. Nosotros estamos desde hace tiempo en un ciclo de decadencia. Me parece que la Argentina tiene apagón cultural, tiene muchas cosas que nos frenan. Cuando, por ejemplo, mi hijo dice, bueno, yo quiero ser Irlanda. Yo no quiero ser Irlanda. La curiosidad es vitalidad. Si es uno que está medio veterano, viste, esas cosas ayudan. La curiosidad no la satisfacés leyendo o viendo la televisión o leyendo un diario. La satisfacés viéndolo. Yo quiero ser testigo de eso. No me gusta que me lo cuenten. Prefiero contarlo yo. Uno tiene la edad de sus proyectos. Después, bueno, la salud te puede acompañar o no, qué sé yo. Pero uno tiene la edad de sus proyectos. Y yo tengo muchos proyectos todavía.